Música ¿A dónde vamos ahora? ¿A cuál película vamos a ver? La, la, la de los patitos que se mueven Salta, salta Muy bien, pues vamos al estreno de Dumbo Aquí en Guadalajara, en la Plaza Galería ¿Nos suscribimos a tu canal? Sí Muy bien Vamos a ver el estreno de Dumbo Y ahorita les platicamos qué tal estuvo ¡Vamos! ¿Ya viste a Dumbo? Muy bien, foto Vámonos al cine Vamos a ver Dumbo No, 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 no Oigan pues ya salimos de la película de Dumbo y estuvo genial Y aprovechamos para probar las nuevas palomitas con chocolate Hershey Están riquísimas, este es nuestro segundo bote Y se las recomendamos, si vienen al cine prueben las palomitas con chocolate Están deliciosas, bueno hay gente que le gusta más saladito pero a nosotros nos encantaron Y Aura también le encantó, palomitas con chocolate El problema es que le da demasiada energía A ver vamos a preguntarle Aura te gustaron las palomitas con chocolate Bueno creo que si le gustaron, adiós Ven, quiero que me digas de que se trató la película De que un empate volará en el ciclo con su mamá ¿Y que más les pasaba? Pasó que se escapó Oye y de donde se escapó? En el ciclo el empate ¿Y por qué podía volar? Porque le echaron una puma y la empezó a volar ¿Con qué volaba? Con la puma mágica ¿Pero cuál parte de su cuerpo era para volar? Sus orejas Ok, ¿y cómo se llama la película? No lo sé ¿No se llama Dumbo? Sí, pero ya no me cuero ¿Aura te gustó la película? Sí, además sí ¿Te gustó la película de Dumbo? Sí, 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 sí Bueno, muy bien, pues ya, vámonos Ay, qué caro tan pequeño ¿Viste ese caro tan pequeño? Sí